¿Qué ha tenido lugar? Anoche ha tenido lugar, lo habíamos adelantado, el cierre de una actividad que ha dado muchas alegrías. Es una actividad que movilizó a los jóvenes de las varillas y de la región. Sobre todo aquí tengo un joven de la región, se llama Valentín Bocio. Valentín, él es alumno del IPEN 263. Fue concejal, no titular, concejal suplente en este caso, pero tenía tantas ganas de participar, le gustó, que no solo te dedicaste, Valentín, a la tarea propia del proyecto de tu curso, sino que el señor Valentín fue el locutor anoche en el cierre. Así que, bueno, Valentín, muy buenos días. Muy buenos días a vos, Andrea, y muy buenos días a toda la audiencia de la 98.3. Muy bien, porque Valentín le gusta la locución, tiene un programa en una radio, acá en Las Varas. A ver, contá un poco de tu programa. Vamos a, hacemos una nota, un locutor. Tenemos, bueno, un segmento todos los sábados de 16 a 20 horas en la radio de Las Varas, 102.1, aquí en Las Varillas repite como 102.7. Es un programa dirigido a la juventud, con música juvenil, música urbana, cero política, cero noticias, justamente como es el lema de nuestro programa, para romper con la rutina y para brindarle a la gente un poco de algo diferente para los sábados. ¿Y hace mucho que empezaste? En febrero de este año, así que somos jovencitos. Y, pero, ¿hace bastante? Dentro, sí, dentro de todo, dentro de todo, sí, estamos... Y nosotros hace un mes que empezamos, así que estás viejita vos, Valentín. Valentín, estás viejita en la radio. Mirá vos, que, bueno, qué lindo. Mirá, a ver, estás estudiando, ¿cuántos años tenés, Valentín? 17 años. 17 años, Valentín, estás en... Sexto. Sexto. Sexto año. Surge la propuesta y, bueno, ¿cómo llegaste a ser consejero o concejal? Todo surgió, bueno, como parte de las etapas del proyecto. Se dio la charla en nuestro colegio, se presentaron María Cecilia Valdrich, la presidenta del consejo, Marina Daniel, la secretaria y varios concejales. El saludo grande para todos ellos que nos apoyaron siempre. Nos dieron la charla de qué trataba el programa de extensión legislativa, cómo iba a ser esta vez, porque había unos pequeños cambios. Las charlas en el colegio antes casi no se daban. Nos explicaron esos cambios y a partir de eso ya surgió, ya se empezaron a surgir ideas en el curso sobre proyectos que podríamos presentar, resoluciones, ordenanzas, y terminó resultando por votación la que presentamos, que fue la construcción de canchas de volei y básquet en el centro cívico de acá de la ciudad. Me acuerdo muy bien, vino tu compañera. Martina. Martina, sí, Martina estuvo aquí. Estuvo con Valentín, el otro chico del IPET. Y, bueno, ella decía cómo había surgido y, sobre todo, que ustedes veían que sería lindo que hubiese más canchas. Sí, nosotros lo vimos, queríamos relacionar el proyecto con la orientación de nuestro colegio, que era Construcciones, a la que asistimos. Entonces lo vimos desde el punto de vista constructivo. Por eso pensamos que el centro cívico, por más que, como se esclarece en el proyecto, por más que tiene el Palacio 7 de julio... 7 de octubre. Me parecía que no era julio, 7 de octubre. Pero no hay que decirle nada a Valentín, porque vos sos de las varas. Por eso no sabe lo del 7 de octubre, es por eso. Muy bien, muy bien. Por más que estaba el Palacio 7 de octubre, por más que estaba la Casa de la Cultura, por más que estaba el registro civil, veíamos que no había mucha gente que asistiera a realizar actividades de recreación en el centro cívico y por eso surge la idea también. Sí, muy buena es la idea. Muchísimas gracias. Todo muy linda. Me imagino estarán todos esperando que lo hagan. No verán la hora que lo hagan. Tipo playón. Claro, y ustedes como estudian todo eso, saben cómo se puede hacer y todo. Bien. Bueno, fueron, viste... Yo creo que acompañaste vos, fuiste a comisión también. Sí, yo estuve en la primera sesión ordinaria representando a otro de mis compañeros, Octavio Soneto, que no pudo venir el otro día acá a la radio. Tenés razón. Que es el concejal titular de sexto alimentación y que no se pudo hacer presente, entonces yo estuve en la primera sesión ordinaria y en las reuniones de comisiones estuve en las dos. Una reemplazando a Martina porque no había podido estar por un problema de salud y la otra reemplazando también a Octavio porque también no pudo estar con problemas de salud. Así que estuve más o menos presente. Muy bien, bueno. Y estuviste anoche, que anoche ya era la última sesión. Exactamente. En donde se ponían. Ya se había hecho comisión, se habían hecho algunas modificaciones, me dijeron los chicos que vinieron acá. Uno tenía la oportunidad de decirle a un concejal juvenil, entre ellos, algún tipo de observación. Se tenía en cuenta todo eso, se rearmaba el proyecto y se iba a la votación. Y, a ver, 20 y 30 horas era anoche en la Casa de la Cultura. Bien. ¿Cómo estuvo el debate? No, el debate fue genial. La verdad, siempre, siempre fue genial, tanto en las reuniones de comisión, que era quizá un ambiente más privado, en donde cada uno podía expresarse sin vergüenza, sin nervio, sin miedo. Y la verdad, al contrario de todo lo que pensábamos que iba a ser una lectura, un simple votación por la positiva, sí, todos iban a aprobarse de forma unánime, se dio un debate que fue muy rico, donde cada uno supo fundamentar lo que decía, donde cada uno supo defender sus argumentos y defender sus propios proyectos. Y la verdad es que eso enriquece, porque es... Bueno, mostramos un video y es una forma de hacer democracia, la forma más clara de hacer democracia. Muy bien, sí, sí, muy bien. Y la verdad es que se haya prestado el debate, para mí fue lo mejor de la noche. Así que debate anoche, nuevamente debate. Debate vos siempre. Sí, ni hablar, ni hablar. Por ejemplo, ¿qué temas? A ver, contá un poquito. Se debatió, bueno, por partes el tema económico de cada uno de los proyectos, la relación que tenían con el presupuesto municipal. También en algunos proyectos se cuestionó quizá un poco la lógica de cada uno en algunos proyectos. Se cuestionó también el hecho de que quizá algunas de las recomendaciones que se habían hecho no se habían tomado en cuenta y decidieron los concejales seguir adelante, que no está mal, pero bueno, fueron algunos de los puntos que se trataron. Eso es lo que más o menos viste vos, ¿no es cierto? Exactamente. Bueno, ¿y cómo fue el resultado de la votación? De la votación creo que hubo un solo, si no me equivoco, hubo un solo proyecto desaprobado. Los otros fueron todos aprobados, algunos por unanimidad y otros por mayoría. Bien. ¿Vos te acordás cuál es el que no aprobaron? El que no aprobaron fue el de la concejal Cuello, concejal juvenil, que proponía, es perteneciente al nocturno del subiría, que proponía la colocación de dispensers de agua caliente en dependencias públicas de la municipalidad, en plazas, en el centro cívico también. En lugares públicos. Exactamente. ¿Y qué los objetaron? ¿En qué no estaban de acuerdo? Algunos no estuvieron de acuerdo en el tipo de gabinete que se ponía. Bien. Consideraban que a lo mejor había otras opciones, otros no estuvieron de acuerdo con los precios que se planteaban en el proyecto, algunos dijeron que eran muy costosos, y eso también prestó a debate porque por parte del IMI se propone un proyecto para la colocación de paneles solares en las dependencias municipales, en el hospital, en el Palacio 7 de Octubre, en el Consejo Deliberante, en la Casa de la Cultura, que es un proyecto que consta de una inversión bastante grande, y se cuestionó, bueno, también la concejal Cuello hizo ese cuestionamiento, porque dijo, si no aprueban nuestro proyecto, tengamos en cuenta que el proyecto del IMI también es bastante costoso. ¿Qué dijo el del IMI? Porque cuando te dicen así, yo me imagino, levanta la mano enseguida. No, se aclaró enseguida que el proyecto del IMI correspondía con una remuneración de vuelta hacia el municipio, porque si bien es una inversión grande, todo lo que se ahorra en energía vuelve en dinero que el municipio no tiene que gastar. Ah, claro. Traía pareja un ahorro posterior. Exactamente. En vez del tema del agua caliente, no era ahorro. Quizá era... Era servicio. Exactamente. Se planteó que el proyecto del IMI quizá era una necesidad, y el proyecto del Nocturno de Subiría quizá también lo veían algunos como una demanda o como una comodidad. Eso fue interesante también. Ah, bien. Upa. Así que... No, fue muy interesante el debate. Está bueno, porque viste que cuando te dicen así, ya el que tiene que defender la posición, viste, ya... Sí, te empezás a carburar un poquito, pero siempre reinó el respeto. Gracias a Dios siempre reinó el respeto. Pero muy bien. Que la verdad es que siempre, siempre, porque en las reuniones de comisiones también se dieron... Nunca las recomendaciones se hacían con la intención de ofender ni nada de eso, y se entendió por parte de los concejales que las recibían que eran para mejor y no para peor. Pero, claro, está muy bueno eso, porque viste que cuando uno habla de que hay que educar en la desigualdad, en la disidencia, a ver, si vos hablas siempre con los que opinan igual que vos... Nunca vas a tener una visión distinta. Y, claro, por un lado eso, y te vas a enojar, si tú te dicen está muy bien lo que haces, está muy bien lo que haces. Cuando viene otro y te dice, no, lo que vos estás diciendo me parece que no está bien por esto, por esto, por esto. Y, bueno, si no estás muy acostumbrado a que alguien te diga que no... Si no estás acostumbrado a que te lleven la contra, vas a tener un problema. Claro, ahí está. Y, aparte, tenés que defender. Por supuesto. Ahí si te dicen por qué no, bueno, tenés que escuchar qué es lo que te objetan y tenés que defender. Por supuesto. Eso es la tarea legislativa, pero mirá. Bueno, más o menos dos horas estuvieron entonces. Sí, dos horas, dos horas y cuarto, casi dos horas y media, te digo. Mucho, mucho. Bueno, y como experiencia, me decías que te gustó, como experiencia, me dijiste también que fue un ejercicio en donde vos viste un ejercicio democrático o de hacer democracia. Qué lindo, eso está muy bueno. Ni hablar, la verdad, muy enriquecedor. O sea, aprendimos muchísimo todo lo que vemos en teoría en el colegio y cómo funciona el poder legislativo. Claro. El ejecutivo también, porque tuvimos la oportunidad de desayunar con el intendente Daniel Chocarello un lunes. ¿Qué le dijiste al intendente? ¿Hablaste ahí? No, yo fui como concejal suplente, habló Martina, pero de cualquier forma, más allá de quién hablara, creo que lo que importaba de ese desayuno era la experiencia, de poder ir, de poder estar con el intendente, de poder sentir lo que quizá hacían normalmente los concejales del Consejo Deliberante de acá de la ciudad. Pero viste qué lindo, ¿no? Sí, espectacular. Muy bueno. ¿Y te da como ganas de ser político? Ni hablar, ni hablar. Hemos encontrado una vocación política. Sí, ni hablar, ni hablar. Ay, muy bien, está muy bueno eso. ¿Vos tenés alguna identidad, una identificación con algún partido? Parece que lo voy a decir como si fuese políticamente correcto, pero el que haga las cosas bien es el que me voy a llevar mejor. Pero no tenés nadie así. A veces, viste, no siempre es determinante, pero qué sé yo, tenés tu abuelo, tenés tu papá, tu mamá. En mi casa somos muy liberales, no en el sentido de la ideología, sino... Tenés la libertad. Exactamente. Bien. Si estás cómodo con tu idea, si estás cómodo con tu ideología, seguí adelante, que en total no te vamos a poner ningún freno. Muy bien, así que te podemos ver en cualquier fuerza política. Exactamente. Podemos mojar, pero te gustó. Sí, sí, espectacular. La verdad es que aprendimos muchísimo, ya te lo vuelvo a repetir, poder ver en la práctica eso que aprendimos en la teoría, y la verdad tener el apoyo de un consejo deliberante que, la verdad, se puso la 10, como decimos. María Cecilia Valdrich, Marina y todos los concejales, la verdad es que nos estuvieron siempre apoyando, cada duda que teníamos podíamos consultarles, y también la gente del Ejecutivo Municipal, los secretarios de Cultura, de Deporte, de Medio Ambiente, probablemente me olvide de alguno, el Intendente, el Secretario de Gobierno, la verdad es que todos, todos estuvieron muy a disposición para que cualquier duda que tuviéramos, pudiéramos ir a consultarles, y poder tener una idea más clara para explayarnos en el proyecto, y que quedara mejor. Está muy bueno eso que voy a decir. Tenés ahí, no sé si han tenido la oportunidad de reunirse, a lo menos pueden hacer de aquí en más, ustedes se pueden reunir con el arquitecto Calvo, porque él es, a su vez, el Secretario de Obras Públicas. Exactamente. ¿Y a su vez no es profesor? Es profesor en el IPED. ¿Es profesor tuyo? No, ahora no, pero sí nos dio clases y tuvimos la oportunidad de tenerlo, al famoso profe Pío Calvo. Al famoso profe. Bueno, profe, háganos las canchas. Tenés que decirle. Eso se llama lobby. También está dentro del sistema democrático. Exacto. No, y le dice que el pueblo tiene que pedir. Ni hablar, ni hablar. Muy bien. Che, qué lindo. Bueno, me gusta mucho, me gusta mucho que lo hayan vivido con este protagonismo. No es fácil, ¿viste? No, para nada. No es fácil. Fácil no es. Hay que investigar todo. Exactamente. Uno piensa que, bueno, va a escribir un poco de palabras en una hoja, se va a presentar y se va a probar, pero después los otros concejales, y uno mismo se va dando cuenta de, no, me falta esto, me falta lo otro, puedo agregar acá, puedo sacar allá. Y está bueno, está bueno poder, porque también nos ayuda a cada vez que tengamos que hacer algo, cada vez que tengamos que presentar cualquier proyecto de cualquier índole, poder tener una idea completa y poder presentar, perdón, un proyecto completo, cualquiera sea la intención. La metodología es que aprendiste, te sirve para todo. Vos tenés 17, imagínate, ya podés votar. Sí, en la próxima votación. Claro, ya vas a estar habilitado para votar, ya te vas a convertir en ciudadano, con 18, en la misma localidad de Las Varas, donde vos estás residiendo, hay que presentar, viste que hay mecanismos de participación de los ciudadanos. Sí, sí. Vos ya sabés cómo se tiene que presentar un proyecto, vos ya sabés el requerimiento que es el mismo consejo, sabés cómo lo tienen que tratar. Es un conocimiento de esta forma de participación que, bueno, por algo lo enseñan en el colegio. Ni hablar, ni hablar, porque ayuda, porque ayuda y porque es necesario, es necesario que sepamos cómo funciona para que no nos pasen por encima del frente de las narices. Por ignorancia. Exactamente. Claro, porque te dicen, no, no se puede hacer. En vivo ahora decís, no, sí se puede hacer. Y si es así, así, así. Exactamente. No te dicen más nada. Bueno, Valentín, qué lindo. Bueno, muy contento de tu presencia. Has dejado admirados con la locución, te voy a decir, a Marina, a Marina y a Cecilia. Me dijeron ellos. Y anoche, ¿cómo te fue? No, bueno, anoche fue genial. Tuve la oportunidad de estar con Laura Torres, que para mí es una eminencia. La conozco por familia en el sentido de que la he escuchado nombrar muchísimo tiempo. La ahorita vivió un tiempo en Las Varas también. Exactamente, dos años en Las Varas. Me comentaba ayer porque tuvimos la oportunidad de estar un rato, digamos, practicando. Practicando. Ella me enseñó a mí un par de tips. Ella no tiene que practicar. Y la verdad es que en 15 minutos que estuvimos a solas practicando, me enseñó muchísimo, muchísimos tips para la hora de la locución, para la hora de conducir un acto presencial, para que salga lo más limpio posible. Me explicó un montón de cosas, bueno, de conducir a dos voces y demás. Muy bien. Y bueno, la verdad es que según escuché de Ceci, que me dijo que estaba encantada. No sé si será cierto, pero me dijo que estaba encantada. Estaba encantada. Sí, sí, sí. Fue una experiencia. Yo, nosotros, viste, la vemos de afuera, porque estamos acostumbrados a observar. Por lo que yo vi, vos participaste mucho. Le pusieron mucho tiempo, mucha dedicación. Fueron horas y horas acompañando. Y, inclusive, ustedes mismos también le pusieron mucho tiempo al trabajo. Sin embargo, viste, es ese trabajo que, viste que cuando estás haciendo algo que te gusta y estás... Sí, el tiempo pasa rápido. Eso. La primera reunión de comisión que, se lo comentaba Martina, el día que terminó, y nos reíamos que se nos pasó rápido el tiempo porque empezamos a las 2 de la tarde la reunión de la comisión y terminamos a las 5 y media. Eso. Eso me decían. Imagínate. 3 horas y media. En el colegio están 4 horas y ya es como que te falta el aire, no sé a lo que querés ir. Y hoy queremos volver. Pero la verdad es que estuvimos 3 horas y media dentro del consejo debatiendo y yo, por lo menos, hubiese estado 3 horas más sin problema. Muy bien. Bueno, qué lindo. Estoy muy contenta de todo lo que nos estás contando. Y te hago otra pregunta también, ya que te tengo acá. Viste que uno, más allá de los amigos que tienen el colegio, quizás a veces por familia o por amistad o una que otra novia también, uno es amigo de chicos de otros colegios. Sí. Pero a veces pasa, viste, que no sos muy, es como que los de otro colegio acá, el otro colegio allá, viste que está ahí, esa cosa. Sí, se da esa separación. No, esto es una gran daño. Esas cosas que uno dice, porque después ya te gusta uno del velo, del lío. Esas cosas que pasan, viste. El amor une. Te quiero preguntar, ¿cómo ves vos este tipo de trabajo, de trabajo en donde están todos juntos, junta a la juventud? Sí, ni hablar. Junta a la juventud y la verdad es que no discrimina ni por colegios ni por ninguna otra causa. No había un tema, la igualdad de género que está muy planteada, la verdad es que no se notó una diferencia nunca. Cada uno defendía, cada uno atacaba, por así decir, cada uno daba las recomendaciones y las tomábamos o no las tomábamos, pero siempre con, al reinar, al estar siempre el respeto presente, nunca tuvimos, nunca hubo una diferencia entre, no este colegio no, porque, como decís vos, porque son agrandados o no este colegio no, porque esto... Por ejemplo, los del IPEP que estaban en el bloque, decís, bueno, todo el IPEP y en contra de los otros, así como... No, para nada. No, para nada. ¿Sabés quién? Yo decía, más o menos la juventud, la mayoría tiene 17, 18 años, pero la gente del CEDMA, que tiene un poquito más de años, vos sabés que estaban muy contentas las chicas, y me decían, dice, ¿nos tratan tan bien? Sí, es que, o sea, mirá, de hecho, anoche pensaba que, o sea, en lo de concejales juveniles quizás se... Era un pensamiento mío, ¿no? A ver, a ver. Que quizás más que concejales juveniles, concejales estudiantiles, tendría que, me parece, una denominación más inclusiva. No sé si cambiarle el nombre, no sé si sería necesario, pero porque, claro, hablábamos de concejales juveniles y la teníamos a Liliana Cavallo, que era la concejal de Ensenma, que ella es mayor, no por ofender ni nada, sino por contar simplemente una realidad, pero que está estudiando, y la verdad es que su proyecto también era muy bueno. Fue lo del Plan UV, lo de las veredas. Lo de las veredas, buenísimo. La verdad es que era un proyecto... Hace falta. Hace muchísima falta, muchísima falta, y era un proyecto muy bueno. La verdad es que, o sea, que hasta allá, poder tener una concejal, compañera, que sea mayor que nosotros, también de cierta forma aprendemos nosotros de ella y ella aprende de nosotros. Es como un feedback, digamos, muy grande. Vos sabés que lo decían las chicas, lo decían, lo decía ella. Es muy lindo trabajar con todos estos chicos. Digo, mirá vos qué bien, qué lindo. Mirá todo lo que se generó, ¿no? ¿Cuál fue el proyecto a vos que más te gustó? El que más me gustó, por una cuestión personal, es el proyecto presentado por la División Sociales del Vélez, la Consejería en Salud Sexual, perdón, y Reproductiva. La verdad fue el que más se brindó a debate y para mí es el más rico y el que más, por una cuestión de actualidad sociocultural, es el que más nos hace falta. Como comunidad en las varillas y personalmente, si esto fuese una cosa más grande, yo lo trataría de llevar al nivel más alto que se pudiese. Esta Consejería en Salud Sexual. Exactamente. Sí, que me vinieron acá los chicos, la idea es que haya como horarios en el Hospital Municipal en donde la gente pueda acercarse y tener, ya no, digamos, una charla o algo así más grupal, sino que personalmente, más privado. Un ambiente íntimo para dudas que quizá no podemos preguntar porque no nos animamos en charlas, en los colegios, en talleres. También se propuso sobre ese proyecto... Hay que levantar la mano, no es fácil. Ni hablar, ni hablar, porque automáticamente tenemos a toda la gente mirándonos y la verdad es que no es muy lindo. Tenés razón, está muy bien. Bueno, mira vos, así que ese es el que más te gustó. Ese es el que más me gustó. Bueno, muy bien, porque te gustan sociales. Sí, a mí me gusta todo lo que tiene que ver con las ciencias sociales, así que quizá tiene un poquito que ver con eso. Yo creo que sí, no, pero está muy bueno. Muy lindos los proyectos. Bueno, te agradezco la presencia y te quiero decir, hacemos un cambio de página, estuve en la jornada de portones abiertos. Sí, me contaste, me contaste. Una maravilla. Bueno, muchísimas gracias. Me has admirado. La verdad es que el desempeño que pusieron todos, tanto profes como chicos, para organizarlo... Pero hicieron una cosa... La verdad es que muy pocos años, desde que yo estoy en el colegio, se dio algo parecido. Tener la oportunidad de estar con los exalumnos que presentaron sus industrias, sus comercios, poder estar con el resto de los chicos de la especialidad en los stands de cada una de las materias, la verdad es que fue muy bueno, muy bueno, y se notó que hubo, la verdad, una dedicación muy grande. Y, por supuesto, la inauguración de las placas en honor a Osvaldo Apendino y la inspectora... La inspectora Graciela Secreto. Graciela Secreto, que fueron dos... Vos no, no llegaste a conocerlos, ¿no? No, no. Del profe Osvaldo Apendino tengo recuerdos que me cuenta mi papá siempre. Mi papá iba al IPET. Iba al IPET. En ED. Claro, en ese tiempo en ED. La verdad es que me cuenta mucho de todo lo que se hizo, tanto por el patio techado, pero más en su época por el tema de las maquinarias, de todos los tornos, como cuando se querían desarmar, las escuelas técnicas lucharon muchísimo para que el IPET siga teniendo sus tornos y toda la maquinaria que utilizaban. Y la verdad es que me parece que la tiene total y completamente merecida a la placa que se le hizo. Sí, nosotros que, bueno, lo hemos conocido, ¿viste? Yo ya hace como 25 años que empecé con esto del periodismo y le hacían bastantes notas a Osvaldo. ¿Vos sabés que era una persona enamorada de su colegio? Sí. Yo no sé cuántas horas estaba en ese colegio. Yo creo que la señora, si los está escuchando, y lo tuvo que compartir, lo tuvo que compartir realmente la familia con el colegio. Él era... ¿Viste cuando dicen que alguien entregó su vida por la institución? Él realmente lo hizo. Y, bueno, siempre lo hacía, pero él estaba y siempre estaba así como con una sonrisa. Estaba feliz. Y Graciela, que es una querida amiga, vos sabés que Graciela también es algo que... Eran apasionados de la educación y a su vez ellos se daban cuenta de la importancia que tiene una escuela técnica. Y como bien, mirá que bien que te explica tu papá, hubo un momento en que no sé a qué iluminado, ¿viste? Que acá en la Argentina tenemos... Tenemos muchísimos iluminados. Algunos iluminados. Dijo que no tenían que estar mal las escuelas técnicas. Y, bueno, las querían... Querían cerrarlas. Cerrarlos, les cambiaban totalmente el contenido, ¿viste? Sí, cerrar quizá la parte técnica. Sí. Y, bueno, lucharon, lucharon. Y, bueno, gracias a la lucha de ellos, que fue silenciosa en gran medida, ¿viste? Pero fue muy firme y de otra gente. Bueno, se logró mantener la escuela técnica. De IPEM, ¿viste? Pasó a ser IPET de nuevo. Exactamente. Y hoy, con el despliegue que tiene... Como dice el himno, eco-barillense. Como dice el himno de nuestra institución. Como dice, a ver. Ayer, escuela industrial, años de lucha y tesón, hoy eco-barillense. Pero, muy bien. Hasta poeta es. Bueno, Valentín. Esa parte poeta se la debemos a Fusar Viento, que fue el que compuso la canción. Fusar Viento, fue el que compuso la canción. Sí, sí, sí. Otro, ¿no? Otra persona que también le encanta el IPET. Venía a hablar. Y, bueno, le da también... Bueno, el otro día que fui al IPET, cuando fuimos con Analia, mi amiga, vos sabés que el mismo FF1 llevó, dice, vayan a ver la desmalezadora. Ah, sí. ¿La fuiste a ver vos? Sí, la fui a ver. Tengo fotos en el teléfono. La fui a ver, un proyecto espectacular. La verdad, espectacular. Eso está espectacular. Espectacular, la verdad. A mí me llamó mucho la atención. No sabía lo que tenía preparado Sétimo Mecánica. Sí. Y cuando salí afuera, cuando estaban armando, salgo afuera y me encuentro con esa mole espectacular. A mí me decían, desmalezadora en un colegio, digo, un poquito más grande que una máquina cortadora de césped, dije yo. Un poquito más grande que una cortadora de césped. Cuatro metros y medio tiene la desmalezadora. Sí, la verdad es que fue increíble. Pero lo decían los chicos de Sétimo, que no se hagan los vivos, que ahora tienen que probarla, ¿no? Ah, ni hablar. Tenemos que hacerle la prueba de calidad. Claro. Sí, dice que van a cortar todo lo que es las banquinas, los yuyos de las banquinas, porque trabajaron con la municipalidad. Ah, esa parte no la sabía. Sí, trabajaron con la municipalidad. Mirá vos. No estaba al tanto. Andan muy bien también. Bueno, Valentín, te agradezco tu presencia. Le agradecemos al IPET que te ha dejado salir un ratito porque tenías clases. Sí, teníamos clases a la mañana. La verdad que también muchas gracias al colegio. ¿A qué presector? No sé, profesor, ¿a quién hay que agradecer? No, al colegio en general. Al profe Nenín Terrani, el famoso Nenín Terrani. Muy bien, gracias a Nenín. Y bueno, a FEFU, que es nuestro presector. Bien. Y a Agustín Segura, que es el director. Y al director, lo saludamos al director. Muy bien. Bueno, te habrán escuchado, entonces saben que estás acá. Supongo que sí. La verdad es que no sé, pero supongo que sí. Bueno, si no te escucharon, viste que has notado, vos que sos un hombre radio, esto es Radio Canal. Exactamente. Entonces, te hemos filmado acá. Elías te ha filmado. Te vamos a estar luego poniendo la nota en los diarios digitales Vives. Perfecto. Muy bien. Perfecto. Bueno, ¿te gustó? Estaremos chequeando, sí. La verdad es que es muy buena la experiencia de estar acá. Y muchísimas gracias por la invitación también. No, muy bien. Nosotros, yo digo, ¿cuándo me van a mandar al locutor? Le decía la Marina. Sí, Marina me dijo. ¿Cuándo? Andrea quiere hablar con vos. Pero claro, porque vienen acá y me dicen, hasta el locutor. Cuando me dijeron así, digo, ¿qué habré hecho? Que quieren hablar conmigo. Pero bueno, no. Estaban todas cosas buenas. La verdad es que no. Muy agradecidos de verdad por la invitación. Y también muy agradecidos de nuevo con el Consejo por brindarnos esta oportunidad. Muy bien. Bueno, Valentín Bocio, integrante de este grupo tan lindo de jóvenes, de estudiantes de escuelas, de las varillas de todas las escuelas que estuvieron participando en este proyecto que se llama Proyecto de Extensión Legislativa y que fue un éxito rotundo en el 2018. Proyecto de Extensión Legislativa y que fue un esxito rotundo en el 2012.